La vida en sociedad es comunicación, es intercambio de mensajes para lograr objetivos de muy diversa índole. Si la comunicación funciona bien, la sociedad, el grupo, la pareja también funcionan bien. Son los problemas y barreras comunicativos los que se traducen en problemas relacionales y viceversa. Paul Woslavik, uno de los grandes expertos en comunicación, afirma con razón que el sentido de nuestra comunicación es lo que el otro entiende, ni más ni menos. Imagina que eres el dueño de una cafetería y todos los días, además de los clientes habituales, te encuentras con cuatro personajes que son especialmente relevantes para ti. Un mendigo en la puerta de tu cafetería. Al principio no le diste importancia, incluso le invitaste a un café y trataste de ayudarle. Lo conectaste con una ONG y te sentías movido por solidaridad, pero con el tiempo se ha apalancado en la puerta y no se va. Una señora que al principio te cayó muy bien, pero que se pasa un par de horas en tu cafetería y se toma solo una tila, ocupando una mesa ella sola en el momento de más afluencia de clientes. Una secretaria de una gestoría próxima que te cae fenomenal y tú a ella. Además te ayudó con la licencia de la terraza y con un problema de salida de humos del edificio en el que está tu local. El librero del local de al lado, que es una librería, es una persona muy interesante, sabe de todo y ha viajado por todo el mundo. Tiene una conversación fantástica y te gustaría conocerle más. De esta forma en el día a día tienes que interactuar con gente que suma, resta, divide o multiplica tus objetivos profesionales. Siempre que dos personas comparten un mismo punto de vista, suelen compartir también una misma postura. Es lo que se llama posturas congruentes. Cuando están reunidas varias personas, los que comparten un mismo punto de vista, generalmente adoptan posturas congruentes entre sí. Lo mismo ocurre con los que tienen un estatus similar. Según Eric Verne, a quien debemos la excelente teoría del análisis transaccional, la persona dispone de una personalidad provista de tres instancias de reflexión y de acción. El yo padre es la sede de la sabiduría, el yo adulto es la sede del pensamiento y el yo niño es la sede del sentimiento. Los diferentes estados del yo interactúan entre sí en función de las situaciones, de los objetivos de las mismas y de los roles PAN, son las siglas de padre, adulto y niño, que desempeñan los otros en interacción con nosotros. Esta interesante metáfora, propuesta por Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, hace referencia a las famosas teorías psicológicas del balance en las relaciones. Vienen a decir, en resumen, que al final todos hacemos un balance de inversiones y gastos en cualquier tipo de relación, tratando siempre de mantener un equilibrio entre ambos. Una de las grandes aportaciones de la programación neurolingüística, desarrollada por Richard Bandler y John Grinder, se concreta en los tres tipos de modalidades sensoriales a través de las cuales interpretamos la realidad social y nos comunicamos con los demás. Son los canales auditivo, lo que oímos, visual, lo que vemos y kinestésico, lo que experimentamos y hacemos. En concreto, cada una de estas modalidades abarca lo siguiente, el visual hace referencia a lo que aprendemos y recordamos relacionado con el sentido de la vista y sus cualidades, el auditivo está relacionado con los sonidos y todas sus cualidades y el kinestésico engloba las experiencias de tacto y movimiento y todo lo relacionado con el olfato y el gusto, así como las repercusiones fisiológicas de las emociones y sentimientos. Todo el mundo actúa de acuerdo con su patrón básico de comportamiento. Esto significa que es posible, hasta cierto punto, predecir las reacciones de las personas en variadas situaciones. También es posible predecir las reacciones de otras personas ante nuestro propio estilo de comportamiento. Reconociendo esto, tenemos más posibilidades de crear una atmósfera de entendimiento. Nadie es mejor que los demás, cada estilo tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. El estilo social de una persona viene determinado por su combinación de asertividad, es decir, el grado en el que una persona siente la necesidad de influir en las acciones de otros y su capacidad de empatía, es decir, el grado en que una persona demuestra y busca respuesta emocional hacia los pensamientos y acciones de los otros. Con esto tenemos cuatro estilos sociales, los amigables, los analíticos, los anécdicos y los expresivos. Gestionar bien un espacio de relaciones humanas en el ámbito de un proyecto organizacional se parece mucho a la tarea de configurar un router y hace que funcione bien. El objetivo es lograr que todas las personas se conecten al ADSL de la empresa o proyecto cuyas siglas pueden significar lo que queramos relacionado con nuestro quehacer, equilibrando bien la velocidad de subida, es decir, lo que aportamos al conjunto, y la velocidad de bajada, es decir, las remuneraciones materiales y no materiales recibidas por la organización. El router permite dos tipos de conexiones, directas y a distancia o wifi. La conexión directa siempre es más fiable y rápida y está menos sujeta a interferencias y fallos de conexión. La conexión a distancia nos permite gestionar más relaciones a la vez, por ejemplo a través de las redes sociales y en general instrumentos de comunicación tecnológicos. La pirámide de los niveles neurológicos de Robert Diltz y Gregory Bateson constituye un excelente y versátil marco comprensivo para las relaciones basadas en procesos de influencia humana, ya sean educativos, de liderazgo o de ayuda terapéutica. De forma muy intuitiva nos hace caer en la cuenta del poco alcance y probabilidad de éxito de nuestras acciones si están dirigidas sólo a la dimensión organizativa y de contexto. Por contra, si ponemos el acento en las dimensiones superiores relacionadas con la identidad personal y el sentido de lo que hacemos, llamado también dimensión espiritual o trascendente por los autores de este modelo, lograremos más y mejores cambios. Augusto Conte es considerado el padre de la sociología y curiosamente lo es por su tratado de física social, en el que de forma magistral explica el funcionamiento de las sociedades y de los grupos humanos a partir de las leyes de la física. Así habla de sociedades en equilibrio estático y dinámico, de las fuerzas y dinámicas sociales o de la velocidad de los cambios. municipio Pat felicitó al fiestas Aplausos a